Subtitulado por Jnkoil Hable y si un de mas wey Nooo No debe Ay dios Ya vamos acabando por hoy Porque esto ya Se esta desviando mucho De Desde el objetivo Ya me lo aplicaron Esta grabado wey Ahora sigue como Suelo decir Que desmunicionamos wey No 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 dijiste Ya le compuso por segunda vez wey Si Vale ya me lo aplicaron ya No pues tu solito wey Tu solito Queriendo corregir tanta cosa Tu solo wey te metiste En lios wey Yo estaba poniendo mis gotas muy concha Y tales con tus cosas Si si ahorita Salen cocoterias Madre le vamonos A ver Lo que ha tenido la curiosidad Es como cambiarle la municion A lanzagranadas Porque yo tengo cargas acidas Te da la opcion le das para abajo wey No sabes que es con y wey Sii con y también con y Si hubiera escuchado el jet, me hubiera pegado a un tío Jajajajaja Si, pobre el jet No le hagas eso No me voy a tirar todas mis cegadoras a la chingada Pues si, casi no las usamos Ah, ya desapareció la que quería agarrar Mira, está algo que ya se fue we Ah, pues ya dijo, estoy haciendo mal tercio Otro punto de control Que pedo con la vieja we Está guiando una trampa, pues que más Eh, vamos de bobos Jajajajaja Y con tus distacciones Nago Acárate disparle a la abeja reina Ah, ya la vi Ay, no quería que me agarrara una No chingues, casi me quita Tres cuadritas Ay, debe Ay, gracias por taparme La única salida Disponible A la abeja reina, no a la nube Pues ahí está la abeja reina we No, donde we Bien Uy, me la eché de un solo tiro con el francotirador we Pa que veas Ay, si te lo reconozco, te luciste we Ya ves, ya ves Estás ahí con el costo De las pocas En toda la campaña Está muy envidioso Ya te di we, estás lleno we Desactive Ah, esto es trampa Ok Por que tanto se salen y se meten we No sé Tal vez tengo la conexión mal Y los está sacando we Como yo soy el jefe de grupo Munición, munición Siiii No puedo agarrarla, mame Perraí se fue el boca Ahorita regreso pero Ya se vuelve ir No le invitamos a no ser Déjame, amigo. Tengo la impresión de que eso no es bueno. Y las monitas monedas, güey. Medallones sabe, güey. No sé dónde estarán, güey. Ya, chingada. No sé si me da la opción, ya se lo va a poner. Hay unas cajas, a lo mejor hay algo que ha llegado. Espérame, espérame, amigo. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Por culpa del DB, salga herido porque no me está cubriendo. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Los latinas Ya le digo Tiene que estar atacando al 10 Acá me da cabrón No invitan al GOKA, ya no está conectado Si, si está, mira hierba Que chingo de munición Bueno, chingo relativamente Para mí un chingo son toneladas Si, por eso dije relativamente Toneladas y toneladas Lo que sí es que creo que vamos bien armados Ahí está No me la voy a acabar en una semana, ¿verdad? No lo oyes cualquier día Ya sabes cómo es aquí ¿Cómo son burleucitos, eh? No deberían ser así No, 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 cuando algo se dice así tan de corazón hay que respetarlo Eso que ni qué Pero, claro, claro también No, no escuché eso, me niego a escucharlo Pero después el lector dijo No, no, haré como que no lo dijiste Yo estaba poniéndome gotas y dije, ¿lo dijo o no? Como no es correspondido, voy a dejar las cosas bien claras.